en un informe que nos llega a través de la provincia de Córdoba, del gobierno de la provincia de Córdoba, en realidad que elabora esta base de datos, esta información para actualizar todos los meses y que tiene que ver y representa lo que ocurre en toda la provincia, en todo el territorio córdobese. Estamos hablando del costo que tiene la construcción en la provincia de Córdoba, muchas veces mirado de reojo porque esto fundamentalmente tiene que ver con la economía de nuestra provincia y de algunas regiones fundamentalmente, como la ciudad de Marcos Juárez, por ejemplo, en donde la construcción ocupa un lugar muy importante como actividad en la economía. Y tenemos que hablar y referir a lo que ha arrojado la última medición, porque en el mes de julio, según el informe y el relevamiento que ha hecho la gente de la provincia de Córdoba, el costo de la construcción en la provincia tuvo un incremento del 5,36% con respecto al mes anterior. Es un aumento y una suba importante, quizás de las más destacadas en lo que va del 2017 y ha tenido diferentes argumentos y fundamentos como para tenerlos en cuenta. La Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia, que es la que desarrolla y la que lleva adelante esta medición, informó que durante el mes de julio el índice del costo de la construcción ha crecido este porcentaje que le dábamos, 5,36% y la variación en los capítulos del índice son los siguientes. Materiales es lo que menos ha crecido con 1,4%, 1,4% en materiales. La mano de obra ha mostrado una suba considerable, quizás de las mayores también registradas en el año 2017, se ha dado por distintos factores. El 10,01% en cuanto a mano de obra y también en el ítem varios, que allí interceden diferentes cuestiones a la hora de construir, se ha observado un aumento del 4%. La variación en la mano de obra se debió al incremento del valor de hora puro de la mano de obra del 10,01% mediante la resolución en el convenio colectivo de trabajo. Muchas veces tiene que ver con eso cuando se incrementa el índice de costo de construcción que termina impactando. No sucede esto todos los meses, sino cuando hay algún tipo de acuerdo relacionado con aumentos que llegan y que se trasladan directamente al costo para construir. Por otro lado, el aumento en el capítulo varios se origina por el aumento en la tarifa de conexión de agua potable y mes de consumo. Estos ajustes que venimos registrando los argentinos desde hace un tiempo, con los diferentes servicios, también se termina trasladando a lo que es el costo de conexión y el consumo que muchas veces se realiza y se lleva adelante cuando se avanza con una obra en construcción. La variación del nivel general en julio de 2017, dice el informe, fue del 26,03% con respecto a julio del año 2016. Es decir que el índice de construcción de julio del 2016 al 2017 ha acumulado ya un 26,03%, mientras que la variación de diciembre al mes actual es del 16,66%, un acumulado que ha crecido y en consideración después de este aumento del 5,36% porque se venía manteniendo una suba pareja lo que va del 2017 y algunos meses apenas con algunos decimales. En este julio el costo de construcción ha crecido de sobremanera en la provincia de Córdoba. Según este informe, reiteramos que elabora la gente de Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba. Tenemos que hablar del costo del metro cuadrado promedio en la provincia de Córdoba. Ténganlo en cuenta esto porque muchos dirán que quizás Marcos Juárez o otras ciudades de la región termina siendo algo más caro. El metro cuadrado en la provincia de Córdoba, según este informe, que es el informe oficial y que se desarrolla mes a mes, está en 12.468 pesos con 24 centavos. El costo de metro cuadrado para la construcción en la provincia de Córdoba, repetimos esto, es de 12.468 pesos con 24 centavos. Y la Dirección General de Estadísticas y Censos informó que en julio se registraron diferentes aumentos en comparación con lo que ocurría en el mes de junio de este mismo año. Información que sumamos a lo que es la canasta alimentaria y nutricional. Recuerden que hablábamos el viernes pasado, que habíamos tenido y habíamos registrado una suba con respecto al mes de junio en la canasta de alimentos de 2,7%, llevando el valor de la canasta para una familia por encima de los 10.000 pesos, acumulando una inflación en los alimentos de casi un 7%, que termina siendo menor a lo que observamos y a lo que registramos a nivel nacional, pero que tiene que ver con la suba que se ha registrado en el último mes y también con algunas bajas que se han dado en algunos meses del año. Una canasta alimentaria que había demorado bastante en volver a publicarse, en volver a llegar a los medios, pero que el viernes la teníamos y la compartíamos con ustedes porque nos parecía un dato importante a la hora de analizar la economía doméstica fundamentalmente. Pero este dato tampoco queríamos dejarlo pasar porque tiene que ver un poco con lo que vivimos a diario y los incrementos que estamos registrando en el último tiempo en nuestro país, pero fundamentalmente en la provincia de Córdoba y en nuestra ciudad. El índice del costo de la construcción en Córdoba ha subido un 5,36% y este dato creo que es importante porque en promedio el costo del metro cuadrado está en 12.468 pesos con 24 centavos. Informe oficial que llega de la provincia de Córdoba que hace relevamiento en todo el territorio cordobés y que una vez con los datos se analizan y bueno, se elabora este tipo de estadísticas que realmente son muy importantes para conocer el rumbo que tiene nuestra economía, ya sea en la provincia como en la ciudad. El índice que se publicó del costo de la construcción en la provincia de Córdoba. El índice del costo de la construcción en la provincia de Córdoba